¡Suscríbete! 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 3.750 cazas pesados 6.250 cazas La subvención de la flota por parte de los dos poderosos miembros de la Alianza Ordo-Abishao fue de manera progresiva, con una inversión titánica en cifras que rondan por Más de 140 millones de metal, 74 millones de cristal y 15 millones de deuterio El coste de la flota fue tan grande que las pérdidas para la Alianza fueron catastróficas Perdiendo en total una cantidad de 121,73 millones de metal, 61,777 millones de cristal y 2,518 millones de deuterio Haciendo que todo esfuerzo aplicado fuese inútil ya que la flota fue totalmente destruida y reciclada por el enemigo 15 minutos después pasado un ataque masivo de una Alianza Enemiga nombrada Hyrule Actualmente Hyrule es una superpotencia, posicionada como la número 4 más poderosa del universo Así fue como el miembro de la Alianza Hyrule Repulse ganó la batalla contra la Gran Perla de Ordo-Abishao El usuario Repu LSE al ver la gran cantidad de flota no perdió la oportunidad Posicionándose actualmente el top 75 del universo, su superioridad de flota ante Arnaud desembocó en la gran catástrofe La flota enemiga del usuario Repu LSE, como se puede observar era muchísimo más superior a la Perla de Ordo-Abishao Constando de 30.000 cazas ligeros, 2.222 naves de batalla 2.500 acorazados, 2.290 bombarderos 3.500 acorazados, 695 segadores Las bajas enemigas fueron aplastantes en comparación de las bajas defensoras Su presa Arnau Ainsa supo esconder bien la flota durante un tiempo, dejándola en constante movimiento Dado que solo se puede atacar una flota cuando está en un planeta Arnau intentó tomar ventaja del movimiento constante de la flota Pero eso no paró al depredador Repulse Repulse siguió en busca de cazar la flota, hasta que llegó el día de la gran pérdida 18 del 5 del 2020 Un gran despiste por parte de Arnau dejó la flota sin movimiento durante un largo tiempo en su planeta principal Asniak Un planeta que por lo principal tenía muy bajas defensas Siendo un planeta totalmente atractivo para ser atacado, pocas defensas y mucha flota sobrevolando el espacio Por esa razón Repulse al final consiguió un millonario botín de su presa y acabó tomando el pulso de la batalla Espero que os haya gustado, si os interesa más historias de este tipo podéis suscribiros y darle a like También dejaré el canal de Arnau Ainsa en la descripción para los que quieran verlo Nos vemos y hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!